¡Muchas gracias a todos! Para nosotros, los diputados y diputadas, estamos hoy acá presentes, ya nos encontramos con ustedes, al diputado Adán Pérez, a la diputada Lígia Hernández, a la diputada Lígia Hernández, y a la diputada Lígia Hernández, y a la diputada Lígia Hernández, y a la diputada Lígia Hernández. Estamos ahorita en un momento muy intenso para el país, compañeras y compañeros. De veras, yo quiero valorar que ustedes estén acá presentes, haciendo acto de presión aquí en el Congreso de la República. En este momento, ¿qué está pasando en el Congreso? Hay una agenda sumamente cargada, con grandes intenciones, de consumar el pacto, el fraude, y sobre todo golpe de Estado. Eso es peligroso, compañeras y compañeros. No solamente se va a querer aprobar que en este momento integran la comisión de exquisidoras, o comisiones de exquisidoras, para conocer los beneficios contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sino que además, la elección del magistrado del Congreso Supremo de la Justicia, y como ustedes saben, desde hace tiempo, este Congreso tuvo que haberlo hecho, si no lo ha hecho, y ahora ya está en la agenda. Pero, a todo esto, ¿qué está pasando? Están presionando a las comisiones exquisidoras para darle cinco días. Ustedes saben que la diputada Andrea preside una de las comisiones, pero ahora prácticamente la están quitando de la comisión. Eso es totalmente ilegal. Ya lo dedució el empleo y nosotros lo estamos acompañando acá. Entonces, se están traguando una serie de cosas ahorita aquí en el Congreso. Es peligroso lo que se está dando. Y qué casualidad que no hay energía eléctrica, está a oscuras todo allá. Eso es mucho más preocupante. Por eso hemos salido acá para venir a decirles gracias por acompañar, porque así es como vamos en el formato de Guatemala. Está en amenaza nuestra democracia y un Congreso inoperante durante un mes. Hoy se está retomando, pero para ahí sí confaulgar con las mafias, con las erigens, y no lo podemos permitir. Así que hoy vamos a hablar de los compañeros, porque todavía no hay que regresar, no hay que hacer que se resalte el sistema otra vez. Pero gracias, porque son ustedes la fuerza. Entramos a la fuerza. Entramos a la fuerza porque no nos querían dejar entrar. Muchas gracias, compañeras. La verdad es que nos llena mucho de fuerza saber que, como siempre, son las mujeres una lucha histórica de nosotras, compañeras. La lucha contra la corrupción es una lucha de las mujeres, porque es a las mujeres a las que les afecta gravemente que se roben los presupuestos del Estado. Es a las mujeres a quienes afecta que la salud, que la educación se encuentre en situación deporable. Es a nosotros, las mujeres, a quienes nos afecta cuando estos corruptos se embolsan grandes cantidades de dinero a costa de nuestros derechos, a costa de sus privilegios, son nuestras grandes necesidades y desigualdad. Y hoy están acá ustedes, compañeras, alzando la voz. Yo, pesquisadora, decidieron retirarme de la presidencia. Algo completamente ilegal. Y ahí vemos el machismo y sobre todo las grandes fuerzas de los golpistas que están detrás de estos grupos de corrupción, que están detrás de los invitados, que hoy están tratando de pasar de forma urgente el conocimiento de los sacrificios contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, dándole apenas cinco días para que puedan exponer las causas y motivaciones al Congreso. Vemos y sabemos qué es lo que están intentando. En un momento en que la historia política guatemala, en donde vemos a grupos antidemocráticos que quieren socavar la democracia, que quieren romper con el orden constitucional, el Congreso de la República está siendo cómplice del golpe de Estado. Y es importante, compañeras y compañeros, que ustedes conozcan quiénes son esos diputados, diputadas que están votando en contra del pueblo de Guatemala, en contra de la voluntad popular y en contra de lo que nosotras y nosotros ya decimos en las cultas. Todo para garantizarse impunidad. Así que las mujeres que están acá presentes, que les están diciendo hasta aquí a los corruptos, están dándoles un mensaje importante de democracia. sigamos, compañeras, coordinándonos, conversando, pero sobre todo exigiendo el respeto de nuestros derechos y desmascarando a esta bola de corruptos que están dentro del Congreso, que únicamente están velando por sus intereses de corrupción. Hasta aquí no les vamos a dar fe, no al golpe de Estado. Muchas gracias. ¡Y que el pueblo no tiene fuego! Bueno, buenas tardes, compañeros, y el gusto de nuevo encontrar acá, donde nos hemos encontrado durante toda esta legislatura, en las calles, en todos los espacios, exigiendo nuestros derechos y exigiéndole a esta bola de corruptos que dejen de saquear el Estado. Bueno, hoy no fue la excepción, a poco menos de 60 días desde que acaba esta legislatura, no nos dejan de sorprender, y hoy salieron con la maravillosa idea de querer limitar la capacidad de acción y las comisiones exigidoras, las ideas articuladas y las que todavía están por articuladas para conocer el ejercicio. Hoy tiene altísimos ojos para los mismos de siempre, para las mismas de siempre, que somos las mujeres que vivimos bajo grandes condiciones de desigualdad desde hace muchísimos años. Les guardamos sus ojos allá adentro de ustedes, aquí afuera, porque estamos altas y los vamos a seguir denunciando. Les duele que los llamemos por lo que son, una bola de corruptos, una bola de golpistas, les duele que los llamemos así, pero no vamos a parar. Nos citaron tantas compañeras que nos han citado el miedo y estamos diciéndoles hoy, estamos altas y vamos a seguir luchando para que se respete la voluntad popular, para que se respete la voluntad del pueblo y de una vez para que entiendan que nos cansamos de que vivan con sus privilegios, a confías del dolor, a confías de la tristeza, a confías del hambre de la gente. Así que gracias por acompañarnos, por dar estas batallas. Nosotras no nos sentimos solas de adentro porque sabemos que el pueblo es lo que espalda, la verdadera mayoría, ustedes, nosotras, afuera, estamos con el pueblo de Guatemala y vamos a defender nuestra democracia. Gracias. ¿Qué le decimos a los corruptos? ¿Qué le decimos a los corruptos? ¿Qué le decimos a los corruptos? Ahí están las autoridades ancestrales. Ahí están también autoridades ancestrales. ¿Qué le decimos a los sacrificios? ¿Qué le decimos a los corruptos? ¿Qué, excited alきたque? ¿Qué le decimos a los QUE LE DECID? ¿Qué le decimos a los opciones? ¿Qué le decimos a los Celebritos? ¿Qué le decimos a los� nutritionistas lendingistas? ¿el Isso me les dice? ¿Qué liberty? ¿Qué le decimos a los Estados UnidosQ? ¿Qué le decimos a los Si Buenas tardes, autoridades asistentes, buenas tardes de todo el país, buenas tardes, buenas tardes a todos, me duele el corazón, me duele pensar cómo utilizan más nuestros recursos, más nuestros presupuestos, nuestros impuestos. Me duele todo eso, la injusticia social, es lo que dice el idioma materno y chévere. Comparto con las compañeras diputadas, cuando dicen que tenemos que odiar la injusticia, siempre en tu idioma. Una gran injusticia social que se refleja en los grandes males de la sociedad. ¿Cuáles son los grandes males de la sociedad? Primero, está la gran descontrición, 52% de los niños, de todos los guatemaltecos estamos en la descontrición. ¿Y por qué? Por los mal, por el mal uso de los recursos. 52% de pobreza en el país, ¿por qué? Por tanta corrupción, por tanta corrupción. Y por eso, todavía sigue empeñándose para mantener sus privilegios en los diferentes ministerios del Estado, en las diferentes instituciones del Estado. Manejan a su antiguo, el presupuesto, que son nuestros impuestos. Así que, nosotros, que no es hasta ahora, siempre hemos estado con el pueblo. Abre y me dice en el chat, gracias por estar con el pueblo. Yo no estoy con el pueblo, soy del pueblo. Somos del pueblo. Así que, un abrazo a ustedes y cuenten con nosotros en cualquier momento. Somos su voz en el Congreso. Hoy, la diputada Sonia, la diputada Ligia, la diputada Diagrán y su servidor, ya hemos intervenido en el Congreso de la República. Que respete las leyes. Ya lo dijeron las compañeras, ahora están limitando el tiempo para hablar en el pleno. Ahora están limitando el tiempo que la ley de materia de antejuicio señala que son 60 días para hacer un estudio, hacer un análisis, para hacer la investigación, para ver si se quita o no el antejuicio. Ante la vicepresidenta de la República, ahora están de la policía, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cuál es la prisa? Si ni siquiera, durante cuatro años, casi, llevamos sin energía magistrados ante la Corte Suprema de Justicia. Eso es una vergüenza. Por eso, decimos, que viva el pueblo, que viva la democracia y que viva el Estado de Derecho. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!